Y detrás la frontera de... ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Mucho llevaste la cuarentena y todo este año tan raro que atravesamos todo. La verdad que, bueno, yo estoy viviendo entre La Valleja y Maldonado, en el campo, un lugar muy lindo. Y las redes sociales me sirvieron mucho, porque estoy en el medio del campo, literalmente, pero agarro el teléfono, grabo una canción, o sea, la posteás y tengo contacto desde Tierra del Fuego hasta Barcelona. No sé, es increíble eso, ¿no? La conectividad que tenemos los músicos o cualquiera hoy en día con las redes sociales. Totalmente. En ese sentido sirvió mucho. ¿Te sentiste inspirado? Porque me pasaba hablar con músicos que me dicen y un poco no, me anuló, y otros músicos que me dicen me sirvió para componer un montón. La verdad que sí, mucho. Compuse un disco, tengo un disco nuevo. ¿El disco estuvo hecho en cuarentena? Sí, 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 la verdad que sí. Compuse muchísimo. Acá, inclusive estoy componiendo con, estoy haciendo un disco que va a ser Pablo Oliva, va a ser el primer disco solista de mi carrera. Y también estoy trabajando con un americano, que se llama Larry McNeely, que compuso temas para Rod Stewart, para Eagles, y estoy haciendo un disco en inglés con él también. Así que la verdad que mucha música nueva. ¿Cómo se encarga ese primer disco en solitario? Y la verdad que yo siempre, siempre con Gazpacho compusimos, o compuse yo, o compuso el guitarrista, Nando. Entonces siempre tuve como una manera de componer yo en solitario, ¿no? Y después llevar el tema a la banda y darle la personalidad entre todos, ¿no? Y este disco que estoy sacando, también lo estoy trabajando con Facundo Pereira, que es el bajista de Gazpacho, que es el productor del disco. Así que también estoy, siempre estoy conectado, ¿no? Con alguien de la banda o con gente, ¿no? Que me ayuda a laburarlo, digamos. Pero siempre lo que fue la composición, de sentarme con una hoja, una guitarra, siempre toda mi vida fue yo solo con eso. Y no sé que algo cambiará. Me teme un poco en cómo fue la génesis del disco. Empezaste a escribir o empezaste a componer, ¿ya tenías la idea del disco y encaraste para un lugar específico? ¿Cómo se da ese proceso en este caso? Mirá, en un principio, nosotros el año pasado con Gazpacho tocamos en La Trastienda. Bueno, hicimos un show en La Trastienda, sí, que estuvo buenísimo, la verdad que estuvo bárbaro, hicimos sold out, la verdad que vino gente de diferentes lugares, la verdad que fue muy lindo. Y entonces, en un principio dijimos, vamos a hacer un disco con Gazpacho. Y la energía vino por ahí, después nos quedamos encerrados en diferentes países y bueno, la energía fue mutando y me fui haciendo algo más personal, ¿no? ¿Cómo sos vos a la hora de encarar un disco? Digo, tenés que entrar al estudio, sos exigente, sos detallista, sos relajado. No, sí, yo creo que la música es algo para divertirse y para sentirla, obviamente, pero hay que divertirse. Si no te divertís y si no disfrutás, no sé, no me parece que la música no puede venir por otro lado. Aunque esté triste, aunque hagas una canción que es re contra bajón y que piso sujeto, igual la tenés que disfrutar y la tenés que sentir, si no, no. Y ahora, ¿qué vas a estar presentando en el show? ¿Vas a estar presentando? ¿Vas a estar adelantando algo de todo este material nuevo? Mirá, bueno, como te dije, en mis plataformas estuve tocando en esta cuarentena mucho. Y hubo días que todos los días ponía un tema nuevo, ¿no? Y la gente me fue diciendo, tenés que tocar, tenés que tocar en vivo, tenés que tocar estos temas, tenés que hacer algo así, medio acústico, porque estás haciendo. Y bueno, surgió la idea de medio y medio. La idea es hacer los temas que vine haciendo en cuarentena, en esas versiones. Y por ahí un poco más, van a haber tres músicos uruguayos, que son tres músicos increíbles. Hay muy buenos músicos acá también. Sin adelantar nada, bueno, todavía el disco nuevo no puedo adelantar nada, porque estamos ahí, ¿viste? En el proceso de... Eso lo debo para más adelante. Y con muchas ganas. Ahora, ¿cómo se piensa un show? Va a haber gente igual, ¿no? En el lugar. Sí, sí. Va a ser por streaming y también presencial. Exactamente, exactamente. Hoy en día, ¿viste? Por la distancia social y todo, es mucho más chico, más acotado. Pero sí, va a haber gente también ahí. ¿Tenés ganas de subir al escenario? ¿Se extrañan los escenarios? Se extraña, se extraña mucho, sí. La verdad que sí. Se extraña mucho. Y está bueno que haya algo de gente, ¿no? Está bueno que haya gente siempre. La verdad que si hubiese sido con cámaras y nada más, es más frío, ¿no? Es como que... Igualmente uno lo disfruta, porque es músico y decís, bueno, va a divertirse con las canciones y todo. Pero que haya gente está bueno, es lindo. La energía es otra. Siempre la energía es otra con gente. ¿Cuánto te involucrás en la parte, en todo lo que es la organización, la puesta, la...? ¿Sos de involucrarte o ella lo dejás más en manos de la productora y te ocupás más de...? No, sí. Sí, no. Lo que sí me involucro es en el sonido, que el sonidista, quién va a estar ahí manejando la nave con todos los botones, es muy importante en ese sentido, ¿no? Y después, no, la productora, que todo lo demás... Y bueno, las luces también, ¿viste? Cómo va a estar un poquito ambientado el lugar, que también es importante, ¿no? Pero bueno, sabiendo que hay un buen sonidista, estamos tranquilos. Y después, ¿seguís preparando todo el material este que estuvimos conversando durante la charla? ¿Qué más se viene para vos? Exactamente, ¿no? Después estoy con la grabación del disco, que ya empezamos a full. Lo voy a grabar ahora a principio de diciembre. Ya se va a grabar en Estados Unidos, se va a mezclar en Lisboa, con un argentino que vive allá. Así que la verdad que todo por acá, por la cámara y por las redes sociales, por esta camarita, se va a estar haciendo todo el disco. Así que, mucho por hacer y divertido. Y divertido. Bueno, Pablo, muchas gracias por el tiempo, gracias por la nota. Ya volveremos a leer vos cuando salgas uno de los... Cuando esté el disco. ¿Tenés fechas? No, para alguno de los... No, pero principio, primer semestre del 2021, seguramente el disco esté en la calle. Seguramente. Bueno, seguramente entonces volvamos a hablar. Muchas gracias por la nota, gracias por el tiempo. Un placer, un placer. Y nos estamos viendo. Gracias.